y aquí andamos otra vez en candy blog y aquí otra vez andamos cargando el tabique pues miramos como la gente aquí lo hace el tabique, hace la teja, todo y todo, pero lo que se mira es muy interesante como la gente aquí trabaja y es lo más interesante que hay gente animada aquí en la siguiente casa, aquí la gente está muy animada para trabajar para ganarse unos casitos pero lo malo que es, pero lo malo es que no hay dinero, oh my god mira las cheques, uh ese galleta bonito, mira como construyen la teja puro hecho a pura mano, esa es la chuleza aquí la gente se pone a baldear el lodo para hacer lo que es el tabique y la teja luego se termine al horno y luego la teja y el tabique del rentero que le dije que le dije, no quedamos en eso pues que el señor Trombo iba a pasar el que le dio la renta no? si 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 Y cuando se deja el tabique allí a sacar doña? Ya mañana es 2 horas yo creo que ya los estamos repiéndose Ya? No, solo solo un día Rápido, sé que De volada Como este pato no lo ocupamos, ahí se queda Ya nomas lo levantamos, lo volteamos Ya se secó, lo volvemos a acostar Y después lo volteamos así del ladito Para agarrarlo, para que se nos haga fácil agarrarlo y echarlo al carro Porque si lo dejamos así tirado Como da de trabajo, levantarlo Se rasga uno bien feo las manos Si, si, si Este es un youtuber Y va a subir eso a su canal Si, pues si Esto es arte mexicano, no sabe la gente No sabe, ah? Es arte gallo, la mera verdad No cualquiera lo hace Como que se Se quedan cuajadas ahí en el suelo Si Si No 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 Y por cuantos días se quede en el sol, Doña? Por Cuatro Por cuatro días Y para que se seque bien Ya se acaba bien, se va a la estiva Y de estiva al horno Aquí están sacando la teja del horno Aquí están José Hola homie ¿Qué tal el horno? ¿Puedes mirar adentro? Sí ¿Qué tal está bien? ¿Qué tal está bien? Sí, no, ya ellos ya más y más van a ir creciendo ¿Ah, se ayuda? Nada Nomás aquella la más chiquita ya tiene, teja Ya está, pues, ya se ayuda, pues Aquí estamos descargando el tabique del horno Este es el tabique de aquí Bien cocido del horno Bien, el señor primero los de él Gracias señores Especiales esos señores Pues, aquí ya se los acabó el día Ya acabamos de cargar los tabiques Y aprendimos hoy cómo se hace ¿Aprendimos una lección también? Entonces, cómo se hace el tabique y la teja Y el dobi Y todo se hace con lodo De caca De muro De muro Pero está bien Como quiera Ahí para el próximo video Y por favor Hit a like And hit a comment Y un describe Por favor Hit the subscribe button Hit the bell And you will be notified For every video That will be posted By me And much love to my viewers And love y'all 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 Y'all